Dicen que cuando nos hacemos mayores, la memoria se va diluyendo poco a poco, como una acuarela en el lienzo, que nos volvemos olvidadizos, que a menudo negamos más cosas. Nosotros, dicen que nos hacemos viejos, pero viejos se hacen los muebles, nosotros no. Nosotros nos hacemos mayores, y somos mayores porque tenemos más experiencia. Cuando nos hacemos mayores, necesitamos cada vez menos. Hablo también de las cosas materiales. No necesitamos grandes lujos, sino momentos bonitos. No necesitamos teléfonos móviles, preferimos la buena compañía. Ni tampoco grandes casas. Tan solo un sitio al que podamos llamar nuestro hogar. Dicen que las personas mayores ya no tienen nada que aprender. Pero eso no es cierto. Se aprende toda la vida. Y en el momento que dejas de aprender, comienzas a agonizar lentamente. A nosotros no nos interesan los grandes cambios, sino los pequeños. Porque son los que se hacen con la sensatez y nacen del corazón. Antes no iba todo tan rápido. Y supongo que por eso nos daba tiempo a pararnos a pensar, a saborear y a disfrutar del momento. Si en este momento fuera joven, no sé si podría adaptarme a este ritmo tan agitado. Antes la gente paseaba por las calles. Y hoy parece que son las calles quienes persiguen a las personas. Dicen que cuando te vas, solo te llevas los recuerdos. Porque estos van unidos al alma. Deberíamos tenerlo eso en cuenta. Quizá nuestra vida tomaría un sentido más único. Y viviríamos intensamente y fiel a nuestras emociones. Que la vida no sea una sucesión de días pasados. Sino de recuerdos vividos. Y cuando llegue el momento en que perdamos nuestra identidad. El día que no recuerde quién soy yo. Solo desear que la gente me recuerde por quién fui. Y si pude hacer que sus vidas fueran mejores, aunque solo fuera un instante, habrá merecido la pena. Dicen que cuando nos hacemos mayores, dicen. 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 Dicen como un país. Dicen Mas. Dicen. Gracias.